Buenas noches, Danilo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Empecemos con el tema de Bozahuas, que ha estado en la primera plana de los diarios en los últimos días. Hay una enorme expectativa en relación a lo que el gobierno debe hacer, a lo que están demandando los indígenas mayagnas, por un lado, y por otro lado, la expectativa que el gobierno ha creado de que con la participación de la UNESCO podrían tomarse algunas acciones para preservar la reserva. Mira, eso que está ocurriendo en Bozahuas es viejo. Hace muchos años que se conoce que hay un tráfico de madera preciosa que sale del país, que hay un tráfico con las tierras, algunos engañando a los mayagnas, otros realmente extendiendo la frontera agrícola a través de comprar tierras, pero sobre todo hay una gran mafia madera denunciada desde hace muchísimos años, denunciada incluso señalando a personajes que han tenido protección política, de modo que el Estado no puede estar ignorante de todo eso. Yo creo que frente a la venida de esta señora del UNESCO y frente a los tranques y reales problemas que se han suscitado, en la región el gobierno está haciendo una gran cortina de humo alrededor de esto. ¿Por qué una cortina de humo? ¿Por qué? Haciendo como que está metiendo toda una comisión interinstitucional para tratar a fondo ese problema. Vamos a esperar los resultados, vas a ver que no va a haber ninguno. Es decir, la situación va a continuar a menos que sea un factor que se le escape a este gobierno. Es que tiene un enemigo supuestamente aliado, que detesta a los sandinistas, que es Brooklyn Rivera. Y Brooklyn Rivera sí está detrás de la protesta mayagna. Pero Brooklyn Rivera y la gente de la región sabe que ahí hay una mafia organizada desde hace tiempo que a través de este tipo de tráfico de concesiones de tierra saca cantidad de madera que sale fuera del país, Carlos. Ahora, ¿la Procuraduría qué responsabilidad tiene sobre esto? Se conoce que se han hecho algunos estudios, incluso varios, auspiciados por la cooperación internacional que quedaron engavetados, donde se hizo un diagnóstico bastante claro. Hay gente que dice que la depredación en el núcleo de la reserva es incluso mayor de lo que hasta ahora se ha señalado. Claro que es mayor. Fíjate que cuando has visto que en una marcha salga el funcionario o el ministro o el director de un ente autónomo a ocupar tribunas, estaba como preparado, parece teatro. Y de repente dice ahí, bueno, lo único que van a caer no serán los árboles, sino los grandes personajes. O sea, incluso te está diciendo con eso que efectivamente hay personajes metidos en todo eso. Vamos a esperar. Eso es lo que dijo Hernán Estrada. Hernán Estrada ayer con la marcha que se organizó frente a la Procuraduría. Un discurso ahí. Vamos a esperar esos grandes personajes, porque dijo que eran de tal magnitud que lo único que no iban a caer eran los árboles. Vamos a esperarlo. Pero yo realmente soy pesimista con que pueda derivarse algún resultado de todo eso. La situación ahí es grave, porque realmente constituye una reserva no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica. Y por el otro lado hay una real necesidad de una extensión campesina que se va proyectando su frontera agrícola. Y me contaban otras personas que han visitado el sector entre la Laguna de Perlas y el Rama, por ejemplo, que ahí ya no se ve en absoluto montaña, que todo lo que se ve es ganado y una gran elaboración agrícola en las tierras. De modo pues que es un problema grave, es un problema serio que yo creo que no puede resolverse por la vía de la demagogia de organizar una comisión interinstitucional porque va a venir una señora del UNESCO.